Bueno, vamos a grabar. Estos son los audífonos HD25. Son la versión edición especial. Y les conseguí este cable. Es un cable de estos como de teléfono que se puede estirar. Y vamos a ver si es muy complicado cambiarlo. Necesitamos un desarmador. Este es un desarmador Torx. Creo que es un 5 o un 6. No estoy seguro. Pero bueno, primero que nada vamos a probar que esto esté funcionando. Voy a conectarlos aquí a mi teléfono. Y voy a poner un temita musical. Que ustedes ya conocen. Bien. Lo primero que hay que hacer es tratar de quitar este tornillito de aquí. Y también este otro tornillo. Son dos tornillos pequeñitos que hay que quitar. El cable original viene con un plastiquito que es como una protección. También vamos a quitar este cable de acá. El cable negro es el izquierdo y el cable rojo es el derecho. También, entre otras cosas, vamos a tener que abrir este puente. Y aquí viene metido el cable. Entonces vamos a irlo quitando. Y con esto soltamos totalmente el cable. Ahí está totalmente suelto el primer cable. ¿Ok? Ahora, estos audífonos están hechos de tal forma que uno de los dos lados no se mueve. Y este es el lado del derecho. Y este es el izquierdo y este sí puede girar un poco así un lado hacia el otro. Bueno, entonces, vamos a poner de esta cosa el conector izquierdo. Vamos a ponerlo aquí. Tiene una pequeña inscripción que dice L. Esa va hacia afuera. Creo que no importa si va hacia adentro o hacia afuera. Pero lo que voy a hacer aquí es darle un poquito de holgura. Para poder poner esto aquí. Y esto sirve para poder subir y bajar esta cápsula o esta bocina de aquí. Entonces vamos a ir metiendo el cablecito de este lado. Hasta este otro lugar. Y ahora aquí el tema es si esto va por delante o por detrás. Ajá. Yo creo que prefiero que vaya por detrás. Esto posiblemente va así. Acá. Y este cable. Vamos a conectar aquí. Y luego esto va aquí encima. Entonces, déjenme ver si esto necesita alguna otra pliquita o plastiquito o algo. Creo que no. Al parecer no. Pero necesitamos sacar estos dos tornillitos. Ahí están los dos tornillos. Entonces, vamos a atornillar esta pieza. Probablemente esto se siente como plástico. Entonces vamos a irle acomodando el tornillo. Para que vaya entrando poco a poco. Y esta mezquita la voy a pasar lo más planita que se pueda. Para que no haya ningún problema ahí con el cable. Entonces, ahora sí. Vamos a apretar uno de los dos tornillos. Luego el otro. Aquí siempre. Yo creo que vale la pena no apretar demasiado. Ahí estamos. Entonces vamos a probar. Ambos cables traen este conector. Para convertirlo de un octavo a un cuarto. Y tiene la rosca. Buenísima para apretar esto. Y vamos a conectar esto aquí. La prueba de la verdad. Vamos a poner otra vez la música. Y al parecer todo está bastante bien. Tal vez hay que ver. No sé, se me ocurre que tal vez este cable puede pasar por aquí. Pero por lo pronto creo que funciona. Pues voy a probar un tiempo. Y pues ya les avisaré. Si esto hay que hacer alguna otra cosa. O algún otro ajuste. ¿Sale? Pues bueno. Tengo ya. Entonces unos HD25 nuevos. Con su nuevo cable. ¡Gracias!